Con el propósito de que las mujeres ejerzan libremente el derecho a amamantar a sus hijos, la decimocuarta legislatura analiza una reforma integral promovida por la diputada Arleth Mólgora para fomentar la cultura de lactancia materna libre e independiente y erradicar la discriminación social que existe en el tema. En estricto apego lo que se está impulsando es por un lado la capacitación y por otro lado el fomento para que a través de este fomento y esta sensibilización podamos procurar que todas las mujeres ejerzan ese derecho de amamantar a sus bebés, a sus recién nacidos como un alimento único durante los seis primeros meses de vida del niño. Se trata de una reforma integral que propone que las autoridades cuenten con políticas públicas que fomenten y capaciten en relación al derecho a la lactancia materna enterando a las madres sobre los beneficios que trae el amamantar a sus hijos durante las primeras horas y durante los primeros seis meses de vida. Con estas modificaciones se crearía conciencia en la ciudadanía para que el derecho a la lactancia materna sea ejercido por las madres en lugares públicos o privados así como en sus lugares de trabajo. Y los otros dos ordenamientos que desde luego estamos impulsando a armonizar es el de las mujeres a una vida libre de violencia y el otro ordenamiento es el de la ley de los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que con la finalidad de que lo que hoy se encuentra contemplado en las condiciones generales de trabajo obviamente se dé en un espacio físico adecuado en condiciones salubres e higiénicas para que se pueda dar ese proceso de amamantar en los espacios laborales o en su defecto de que se pueda dar la extracción manual por parte de la mujer. Y en el caso del último ordenamiento de las mujeres a una vida libre de violencia obviamente que si en los espacios laborales de los organismos, dependencias o instituciones no se da esas condiciones pues obviamente eso es catalogado como una violación a los derechos de la mujer.